Pero que alguien venga y te diga, no eres santificada, no eres justificada, que no sirves. Que te digan, no, así había la historia que te he contado. Esta mujer te decía, no, Alejandra, tú no eres, tú no eres santa, tú no eres justificada, Alejandra. Tú no sirves, tú no vas a seguir. ¿Cómo te llamo? Alejandra. No, tú no, esa es pura emoción que tú tienes nada más. No, desde el momento, ¿de verdad te llamas Alejandra? No, de verdad, Alejandra te llamas. Y Hernández, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Tu apellido? Levanta tus manos. Levanta tus manos. A mí nadie me dijo de ti. Y esta historia que estoy contando se llama Alejandra Hernández. Nadie entiende lo que estás viviendo en Cristo ahora. Lo que se te ha sido revelado. Estás en una experiencia bonita. De ese que le llamamos nosotros siempre le decimos el primer amor que nunca se debe de acabar. Y no te entienden, aún ni los que te rodean. No sé si eres casado, tendrás pareja, lo que sea, pero no te entienden. Pero Dios dice, yo te voy a usar porque ha visto que has sacrificado algo por conocerlo a Él. Y hace mucho tiempo has estado buscando y llegaste a este lugar donde has sentido la gloria de Él. Aquí te va a sanar el Señor. Aquí empezó a ser esa restauración, ese daño que llevabas en tu corazón. Y yo sé que aún viene también por la iglesia el daño que tienes. Ahora sí acompáñenme los adoradores. Así despacito el piano suena. Yo bendigo tu vida. Los que antes te criticaban y te miraban mal, hoy van a decir, es ahí. Es estéril, es ahí la que no daba fruto. Pero tú no eres estéril porque Dios me está mostrando ahí que tienes algo. ¿Cuántos alaban a Dios? Mira, acércate a mujeres sabias. A mujeres sabias. Que te van a modelar a Cristo en sus vidas. Porque Dios te trajo aquí como un propósito. Y va a hacer algo tremendo contigo. Y el diablo también va a hacer algo para apartarte. Y Dios no te use a ti. Pero yo vengo de parte de Dios a declarar sobre ti. A sellar con ese sello que dice la garantía que Dios te ha dado de ser escogida de Él. Nada ni nadie te va a apartar. Escucha bien. Tomarás decisiones correctas a partir de hoy. Las decisiones vas a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no más vas a estar de brazo en brazo ni aquí y allá. Dios dice, hoy eres mía porque conmigo te has casado. Conmigo has hecho el pacto.